Esta mañana se registró un sismo de 4.6 grados en escala de Richter en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. El movimiento ocurrió a una profundidad de 6.41 kilómetros según el Instituto Geofísico en su cuenta de Twitter. El sismo fue sentido por quienes viven cerca de la zona señalada en las redes sociales. Se destacó que muchas personas sintieron el movimiento incluso en el norte de Guayaquil. Por ahora no hay reportes de daños ni víctimas. Gracias por ver el video.